Buenos días, queridos estudiantes del Colegio Privado de las Dunas, en el nivel preuniversitario. Quien les habla es el profesor Línguez Soto Maní. Pues, ya que nos han ampliado un poco más dentro de la semana más clases, vamos a hacer un pequeño reforzamiento más de lo que corresponde al movimiento de terminión uniforme, MRU. Para eso necesito que ustedes también ya hayan practicado dentro de los ejercicios que he dejado más antes. Para eso también necesito de ustedes que se vayan aprendiendo ese triángulo de MRU, ¿no? Dentro de los cuales yo hoy día con fecha 27 de agosto de 2020, ya que estamos acabando ya casi el mes de agosto, vamos a entrar a septiembre, necesito de ustedes que vayan practicando, ¿no? Porque ya la semana que viene son los exámenes correspondientes. Entonces, este tema es un poco sencillo si lo sabemos convertir a como debe de ser. Debemos utilizar la fórmula indicada, debemos también utilizar más que nada las unidades correctas de acuerdo a los datos que nos presenten, tenemos que hacerlo. Aquí le ponen, por favor, una tilde en fórmula. Ya, ojo. Bien. Como vemos aquí, seguimos con las velocidades y acabamos de 72 kilómetros por hora, ¿no? Bien. Entramos entonces a los ejercicios en sí. Vamos a tratar de nuevamente entrar a los ejercicios de MRU, ¿ya? Este es uno de los modelos también. Bien. Y si un auto posee una velocidad constante, cuando hablamos de velocidad constante, ya sabemos nosotros que la velocidad sí permanece igual, ¿ya? O sea, imagina, hay que estar de 10 metros por segundo. O sea, si un auto posee una velocidad constante de 10 metros por segundo, ¿qué quiere decir? Que va a seguir constantemente 10 metros por segundo, ¿ya? Su velocidad y no va a variar, ¿ya? Por lo tanto, es un movimiento rectilíneo uniforme, pero no variado porque no ha cambiado, ¿ya? Entonces dice, ¿qué distancia recorrerá ya entre las 5 y 30? Ojo, ¿qué distancia recorrerá entre las 5 y 30 pasado meridiano y 5 y 45 pasado meridiano del mismo día? ¿Qué es lo que yo voy a hacer aquí? En este laxo tengo las siguientes alternativas, 2 kilómetros, 6 kilómetros, 9 kilómetros, 7 kilómetros y ninguna de las anteriores. Para los cuales yo ya he dicho que tengo aquí, tiene este tipo de triángulo y me tengo que dar cuenta que tengo que ir a la velocidad, entonces tendría que agarrar, de hecho, esta fórmula de aquí, la del centro. Yo hallando esto de acá, me va a salir, ¿no? Para eso yo tengo lo que he escogido, que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer allí en este caso? Tratar de compartir también algo de lo que es el tiempo. Por ejemplo, aquí, el tiempo entre las 5 y 30, ojo, entre las 5 y 30 y 5 y 45, estamos hablando de 15 minutos que se recorrió. Y si nosotros hablamos de 5 y 30 pasado meridiano hasta las 5 y 45, hablamos de 15 minutos. 15 minutos. ¿Por qué me salen 900 segundos? Porque cuando lo convierto, ojo, cuando convierto 15 minutos, estamos hablando de que 1 minuto es 60 segundos. Entonces, tengo que multiplicar 15 por 60, y al multiplicar 15 por 60, me salen 900. Entonces, ya no van a ser 900 minutos, sino 900 segundos. La distancia, en este caso, es la interrogación, porque me piden aquí, ojo, perdón, un ratito. Sí, sí. Dice, ¿qué distancia? Distancia es la alternativa que vamos a hallar, y la velocidad es 10 metros por segundo, lo que me indica aquí. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? En este caso, la solución respectiva. La solución me dice que es distancia, vaya distancia, velocidad por tiempo. Vaya distancia, velocidad por tiempo, entonces, velocidad está aquí, 10 metros por segundo, lo reemplazo aquí, multiplicado por 900 segundos. ¿Qué es lo que va a pasar aquí, en este caso de las unidades? Se, 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 más que nada, se simplifica los segundos. Yo multiplico 10 por 900, por lo tanto, me sale 9000 metros. ¿Ya? 9000 metros. Ahora, en este caso, 9000 metros, pero aquí dice todo, ojo, todo en kilómetros. Y nosotros sabemos muy bien que 9000 metros para ser en kilómetros, mil, ya sabemos que el kilómetro es mil. Entonces, estamos hablando de que aquí debe ser 9000, 9000 entre mil, sería 9 kilómetros, ¿no? 9 kilómetros en sí, la respuesta sería 9 kilómetros, ¿ya? Ojo. Muy bien, esa es la respuesta. El siguiente ejercicio, podríamos decir de esta manera. El siguiente ejercicio, vamos a ver, ejercicio número 2. Ejercicio número 2. Hallar el tiempo, ojo, en días, dice hallar el tiempo en días. ¿Ya? Ojo, no quiere ni hora, ni segundo, ni minuto. Lo que representa el siguiente gráfico. Miren, ahí tengo los siguientes gráficos. Ojo. Yo tengo los siguientes gráficos. Dice, hallar el tiempo, por lo cual, el tiempo es el que yo lo tengo que hallar. La distancia, tengo 45000 metros. 45000 metros dentro del recorrido que hizo de ese carro a cierta distancia a donde está, desde acá. Desde A hasta B, ¿no? Pero con una velocidad generalmente de 15 kilómetros por hora. Tengo esta velocidad y, por lo tanto, la velocidad ha estado constante. Tengo los triángulos respectivos, los datos respectivos, todos en horas. Generalmente, allá era el tiempo en días, dice, ¿no? En días, allá, ahí sí, ya vamos a cambiar, ¿no? Ahí sí, tenemos que cambiar, perdón, aquí vamos a cambiar, pero al final, ¿ya? Ojo, porque las atendidas me están dando en horas. Entonces, ahí vamos a cambiarlo en días, ¿ya? Estamos hablando, en este caso... Ya, tengo aquí lo que corresponde a la distancia, distancia-tiempo, lo que quiero hallar. Perfecta tiempo, distancia de una velocidad. Entonces, yo tengo que compartir prácticamente dos... El tiempo, más que nada, es lo que voy a hallar. Distancia 45.000, aquí sí tengo que cambiar, ¿ya? Ojo, aquí tengo que corregir. Vamos a corregir, aquí es 45.000. Ya, ojo. 45.000. Aquí vamos a poner días. Días. Vamos a poner un poquito más para acá. Estoy corrigiendo, por favor. Días. Aquí también vamos a poner días, para que salgan su diapo. Días. 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 Bien, ya lo tengo. Ya tengo modificado ese punto de allí. Entonces. Allá. Otro que me falta aquí. Días. Ya lo tengo modificado. Ahora sí. Por favor. Me había quedado aquí. A ver si sale días. Estoy hallando eso de allí. 45.000. 45.000 metros vendría a ser 45 kilómetros. Ya, ojo. 45.000 metros sería 45 kilómetros. Y la velocidad 15 kilómetros por hora. Ya. Ese es el punto. Pero yo lo quiero en días. La respuesta aquí en este dato. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer en este caso? Vemos el tiempo. Ya sabemos que el tiempo es distancia sobre velocidad. Distancia es 45 kilómetros. Claro, la distancia. Y la velocidad es 15 kilómetros por hora. Aquí generalmente lo que voy a hacer es eliminar los kilómetros. Prácticamente. Entonces, 45 entre 15 me va a salir lo que corresponde a 3 horas. Ya tengo el tiempo en 3 horas. Pero no me pide en horas. Me pide en días. Aquí vemos aquí. ¿Ven? ¿Cuánto sería 3 horas? Yo hago un tabla de conversión. Convertir el tiempo. Entonces, pongo aquí un día me equivale a 24 horas. Ojo. Un día me equivale a 24 horas. ¿Cuánto sería 3 horas? Pongo en la recta de horas. Pues pongo así. X es igual a 3 horas. Claro. Su diagonal es este. 24 va a ir abajo. Y esto es donde aquí se multiplica. X es igual a 3 horas por un día. Entre 24 horas. Simplifico horas. 3 por 1 es 3. Entre 24. Sería sacando con una recta de 0.125 que está acá. Díaz. La respuesta es la D. Ya. Pongo. Y vamos a sacarlo muy bien así de esa manera. En el ejercicio 3. Vamos a lo siguiente. Dice. Allá la velocidad que representa el siguiente gráfico en kilómetros por hora. Le me piden en kilómetros por hora. Ese gráfico de allí. Tengo 40 segundos. Tengo 1.600 metros. Y quiere la velocidad. Allá la velocidad. Tengo los datos respectivos en kilómetros por hora. Tengo todos los triángulos. La velocidad también en la que voy a hallar. Tengo los datos de la solución. Y cambio aquí. 40 segundos. Ojo. Me sale. Ojo. Aquí. Si lo quiero convertir en hora. Los segundos. Me sale 0.01 horas. En 40 segundos. 0.01 horas. Ya. Ojo. La distancia es 1.600 metros. Que se me equivale a 1.6 kilómetros. La velocidad es la que voy a hallar. En este caso. Hago la conversión necesaria. Porque aquí. Como me sale. Como me sale el 0.01. Es lo que quiero saber. 1 hora me equivale a 3.600 segundos. 1 hora me equivale a 3.600 segundos. ¿Cuántos segundos? ¿Cuántas horas habrá? En 40 segundos. Ojo. Tabla de conversión. X es igual. 40 segundos por 1 hora. Entre 3.600 segundos. Simplifico. Segundos con segundos. 40 por 1. 40. Entre 3.600. Sacando con calculadora. Estoy a. X es igual a 0.01 horas. Lo pongo. Esto lo pongo aquí. Ya me interesa que el tiempo me equivale a 0.01 horas. Pero me piden hallar. Ojo. La velocidad. Ya. Ojo. Y si la velocidad va a ser igual a distancia sobre tiempo. Entonces yo sé. Aquí. Que la velocidad tengo que hallar. De esta manera. Velocidad. La distancia. 1.6 kilómetros. Sobre tiempo. Que es 0.01 horas. Ya tengo. Ya tengo las dos unidades respectivas kilómetro por hora. Eso no se va a simplificar. Kilómetro por hora. Que va a quedar allí. 1.6. Entre 0.01. Me equivale a 160 kilómetros por hora. Que está aquí. Ya. Como ejercicio. Les dejo lo siguiente. Un auto dice. Posee una velocidad constante de 60 metros por segundos. Que distancia recorre entre las 3 y 15. El pesar mil y 5 y 15. El pasado mil y en el mismo día. Estamos hablando de. ¿Cuántas horas? Ya. Eso se los dejo a ustedes. Se los dejo con todo esto. Y muchísimas gracias. Antes de ponerle el stop respectivo. Yo lo que yo quisiera decirle aquí a ustedes. Que hay algunos estudiantes. Tanto de todo. Todos ustedes. Que no me presenta cuaderno. No me está presentando cuaderno. Y eso es fatal. Cuando yo les digo. Profesor. O perdón. Alumnos. Presenten su cuaderno. Y dicen. Pues sí. Profesor. Me olvidé. Ya estoy poniendo baja nota. Por si acaso. Ya estoy poniendo baja nota. Hay ciertos alumnos. Hay ciertos alumnos. Que la verdad. Me vienen con que. Profesor. Que sí. Que he tenido que comprar alguna cosa. Me ponen el visto. Más que nada. Y se salen a comprar. Profesor. Hay otros que la verdad. Según me indican. Que hay otros que están. Delicados de salud. Y la verdad. Allí. Cuando no esté delicado de salud. Creo que ya hasta. Ni debe manejar. Este. Celulares. Por si acaso. Ojo. Le adelanto. Pero ya. Le adelanto. Que ahí estamos muy mal. Ya. Por si acaso. Muchísimas gracias. Nos vemos. Vamos. 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 Gracias por ver el video.